Y me regreso a la anterior. Aquí está. Entonces, la tercera es prevención y erradicación de la violencia de género a partir del autocuidado y de una ética comunitaria del cuidado. Ahorita, de todas formas, desarrollamos un poco los contenidos para que no quede nada más así en estas tres grandes unidades. Lo dejo, si quieren, un momentito para que puedan ver las tres unidades. Y si ustedes me dicen si ya la paso. Un momentito, un momentito. Sí, ustedes díganme, yo la paso cuando me digan. Esta presentación, de todas maneras, nos la puedes pasar, ¿verdad, Mónica? Por supuesto que sí. Yo se las paso. ¿Y cuál se las está? Yo estoy grabando la presentación. Se las puedo mandar también por correo, si gustan. Muchas gracias. Sí, yo les mando la presentación a todas. Ok. Sí, puede ser al chat de la CINIC y de la Comisión Tripartica Autónoma. ¿Ustedes me dicen si ya la paso? Ya, yo creo que, bueno, no sé, por mí ya. Ok. Gracias. Bueno, la primera unidad, entonces, como les comentaba, es la unidad sobre género, relaciones de género y desigualdades. Creo que es importante señalar que para poder trabajar ya el tema de las violencias y para poder entender las violencias de género, es importante entender de dónde vienen, ¿no? Por qué se producen y cómo se produce esa desigualdad, que es un problema histórico y estructural. Y para eso la epistemología feminista, pues ha pensado, ¿no? O sea, a lo largo del tiempo y de todo el tiempo que lleva pensando, que el feminismo lleva pensando estas cuestiones, pues ha pensado también cómo se producen. Y estos conceptos, el de categoría de género, el de perspectiva de género, el de sistema sexogénero, el de los mandatos de masculinidad, son conceptos articulados desde la epistemología feminista, ¿no? Como les comentaba. Entonces, aquí está la teoría feminista, pero en vez de verla, o sea, en términos de, ah, pues la teoría feminista hizo esto, 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 aquí ya estamos pensando justo en cómo poder pensar, en cómo poder aplicar también estos conceptos para poder entender la realidad, porque esa es una parte importante también de la propuesta del feminismo, ¿no? Entonces, es importante entender qué es la categoría de género, o sea, cómo se ha pensado desde la epistemología feminista y qué significa ver el mundo, la realidad, la historia, las disciplinas, las relaciones, etcétera, desde la perspectiva de género. Entonces, la primera sesión, porque la mayoría de estas unidades están pensadas también ya más o menos en sesiones, aunque hay algunas sesiones de trabajo que ahorita les comento al final con la propuesta pedagógica. Entonces, una vez que podamos entender, o sea, qué es la categoría de género, qué es la perspectiva de género, podemos entender también el tema de los sistemas de sexo género, o sea, de los diferentes ordenamientos de género que ha producido a lo largo de la historia justamente unas relaciones de poder, de desigualdad entre hombres y mujeres, que son unas relaciones estructurales que nos permiten entender cómo se produce la violencia ahí, ¿no? Porque además, o sea, produce, o sea, produce, no solamente formas de ver el mundo, sino efectos en la realidad de las personas, ¿no? Y ahí entraría todo el tema de los mandatos de masculinidad y los mandatos de feminidad, a través de los cuales podemos trabajar desde estereotipos de género, roles de género, la violencia a partir de los mandatos de masculinidad, la violencia de género a partir de la masculinidad y de la feminidad, o sea, y todos los efectos que han producido esto, ¿no? Y que tienen que ver con violencia, pero también tienen que ver con el tema, por ejemplo, de que a las mujeres se les ha relegado al espacio doméstico y se genera como también toda esta imaginario de que las mujeres tienen que estar a cargo de los cuidados, etcétera, que ustedes saben que, por ejemplo, ahorita también en la pandemia, pues se ha exacerbado esa problemática, ¿no? Entonces, o sea, a partir de los mandatos de masculinidad y los mandatos de feminidad se pueden analizar diferentes situaciones de desigualdad que se han articulado a lo largo de la historia, pero que siguen operando en la actualidad, ¿no? Entonces, digamos, esta primera unidad lo que permite es construir un lenguaje común, ¿no? O sea, creo que eso también es importante. Por ahí Rita Segato señala que una parte importante también y una aportación de las epistemologías feministas es eso, ¿no? O sea, la construcción de un lenguaje que permita justamente nombrar estas realidades para poder luego analizarlas, entenderlas y que vaya a la modificación de las conciencias y de las conductas, ¿no? Pero para poder hacer eso es importante tener este lenguaje común y digamos que estos son el lenguaje común básico, ¿no? Porque también es importante considerar que esta es una materia introductoria, que si se da en los primeros semestres es muy probable que las y los estudiantes pues no hayan tenido mucho contacto con esto. Entonces, hay que partir, digamos, realmente de algo, una base, pero también para ir construyendo ese lenguaje común, ¿no? Entonces, esa sería la primera unidad. La segunda unidad estaría vinculada ya con las violencias por razones de género, ¿no? Que pues es un tema central también de nuestra actualidad y que pues obviamente es muy importante y como ustedes pueden ver pues tiene un espacio central también en la materia, ¿no? Este, son seis subunidades. La primera es un poco también como con el género, hay que entender la violencia estructural y la construcción social de la violencia para poder después enmarcar dentro de ella la violencia de género y qué es la violencia de género, ¿no? Y entonces empezaríamos con violencia estructural, luego qué es la violencia de género y ahí pues también se trabajan la tipología de la violencia de género, o sea, los tipos de violencia de género que hay y las modalidades de violencia de género que hay, ¿no? Este, el siguiente apartado es las violencias de género cotidianas y ahí lo importante es que también se pueda concretar en los espacios, digamos, por ejemplo, de la cotidianidad, de las y los estudiantes, o sea, en sus casas, en sus relaciones interpersonales y también en la facultad, o sea, en el aula, en el espacio, digamos, de nuestra facultad, o sea, poder trabajar qué significan y reconocer estas violencias cotidianas, ¿no? Y luego, o sea, esa sería como la primera parte que tiene que ver con el reconocimiento de las violencias y la segunda parte que nos pareció importante y que también responde a las inquietudes que estaban reflejadas en la encuesta que hizo la Comisión Tripartita Autónoma con la Comunidad, que tiene que ver ya, digamos, con la normativa, con las políticas públicas que se han hecho para erradicar la violencia, ¿no? Nos parecía que es importante en una asignatura, en una materia, poder identificar y poder distinguir entre lo que es información y lo que ya es análisis, ¿no? Entonces, la información sobre los canales de la canalización en casos de violencia de género, quiénes atienden y todo, esa tiene que hacerse en los cursos de inducción y tiene que hacerse en una campaña permanente de la facultad que esté informando y informando a su comunidad cuáles son esos canales, ¿no? Eso es importantísimo y estaría metido en ese plan integral. Y en la materia sería muy importante hacer un análisis crítico de eso, ¿no? Poder establecer un análisis crítico. Entonces, para poder hacer ese análisis crítico, para ver de dónde vienen las leyes que se han hecho a nivel internacional y nacional y luego las normativas universitarias, nos parecía muy importante antes poder contextualizar todo esto, ¿no? O sea, para no llegar y analizar así la ley directamente. ¿Por qué? Porque, o sea, como un poco retrasar la historia, digamos, de por qué llegamos a esas leyes, ¿no? Y eso tiene muchísimo que ver, de nuevo, con los movimientos de mujeres, con los movimientos feministas, con el activismo en ese sentido. Y cómo ese activismo también, o sea, cómo no está separado justo de pensar y de crear conceptos y de pensar en las alinas. Entonces, cómo hay de estos procesos de resistencia y de lucha feminista contra la violencia de género, es que se fue construyendo también las políticas públicas que garantizan los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Entonces, esta sería como una sesión que permitiera contextualizar eso a través de, justamente, de las luchas y de los movimientos, sobre todo feministas, ¿no? Y después ya vendrían sesiones de análisis crítico de las políticas públicas institucionales. Primero en México, ¿no? Para poder entender el marco más general. Y después, en la UNAM, para poder entender, o sea, a ver, aquí está en México, aquí está en la UNAM. Entonces, que se analice el protocolo, que se analicen todos los documentos, o sea, que se analicen los procesos, que se analicen los documentos y las políticas institucionales que se han desarrollado al interior de la universidad. También, pues, para identificar dónde podrían estar las fallas, dónde se pueden hacer las propuestas, que es un trabajo, pues, que se ha hecho en estos años y que sería muy bueno también que se pudiera hacer como un ejercicio en las aulas y en esta materia, ¿no? Y tendríamos la tercera unidad que nos parece también fundamental porque, pues, aquí es donde empieza también el trabajo con las propuestas para la transformación, ¿no? O sea, porque, por un lado está el reconocimiento de las desigualdades, el reconocimiento de las violencias, ver en dónde está la falla, pero es muy importante trabajar comunitariamente cuáles son las formas en las que podemos empezar a transformar también nuestras conductas, nuestras conciencias, etc. Y entonces propusimos esta unidad de prevención y erradicación de la violencia de género, pero que eso va hacia la transformación, digamos, de las conductas, de las mentalidades, de las formas en las que nos relacionamos. Y aquí lo proponemos en tres apartados, en tres. Uno sería el autocuidado y la ética. Aquí pusimos comunitaria del cuidado porque nos parecía muy importante trabajarlo justo desde la perspectiva comunitaria, ¿no? Porque la ética del cuidado puede verse también como desde un tema individual o de, o sea, por ejemplo, en el término de las violencias de género puede ser un tema de, ay, solo le corresponde a las mujeres, ¿no? Entonces, sí es muy importante empezar a entender y empezar a construir una ética comunitaria del cuidado, ¿no? Porque, pues, es lo que necesitamos en la facultad, en el país, en el mundo, etc. Otro de los temas que nos parecía muy importante trabajar en este proceso de transformación de las conciencias y de las conductas es la deconstrucción de las masculinidades, ¿no? Aquí preferimos poner deconstrucción de las masculinidades en vez de nuevas masculinidades porque nos parecía que es muy importante cuestionar a profundidad el modelo de masculinidad, que es el modelo hegemónico, ¿no? Entonces, o sea, es importante deconstruir esos mandatos de masculinidad, deconstruir ese modelo de masculinidad en un horizonte antipatriarcal, ¿no? Porque ahí es en donde los hombres pueden intervenir, o sea, justo en un modelo de masculinidad, o sea, en un modelo de ser hombres que sea antipatriarcal, ¿no? Y que en ese sentido quizás, y eso es un tema que se puede discutir en la sesión, o sea, quizás incluso antimasculino, o sea, pensando en todo lo que implica, o sea, cuando hablamos de masculinidad, todo lo que implica el modelo de masculinidad, ¿no? Y, finalmente, también nos parecía importante, justo, o sea, reforzando el primer punto que les comentaba, esta idea de la construcción comunitaria del cuidado, y otro punto que es fundamental, que es la responsabilidad institucional en esa construcción comunitaria del cuidado, ¿no? Porque no es un tema solo de las comunidades, sino también de la institución, y en ese sentido, ¿cuál es la responsabilidad de la institución justamente para poder construir este cuidado comunitario, ¿no? Esta ética comunitaria del cuidado. Bueno, entonces, digamos que esos son a grandes rasgos las tres unidades con los contenidos temáticos que pensamos y que, pues, es la propuesta de la coordinación. Y nada más quisiera terminar rápidamente, porque nos parece también muy importante, con la propuesta pedagógica que ustedes ya conocen porque nos inspiramos mucho en la propuesta pedagógica justo en la guía de trayectos de género que diseñó Marta Leñero, aunque no lo vamos a abordar de la misma manera que ella lo aborda porque lo trabaja, digamos, a partir de problemas interdisciplinarios. Sí, digamos, la estructura de las sesiones nos parecía importante seguir su modelo porque justamente es lo que nos permite construir una asignatura que sea teórico-práctica, ¿no? Y que no solamente nos quedemos en el tema de la teoría. Entonces, una de las propuestas que hacemos y que se desarrollará, quizás no en el programa oficial que aprueba el Consejo y los CAS, que es el formato, digamos, del programa como se presenta, digamos, en las Biblias cuando se presentan las materias o las modificaciones de planes de estudio, pero sí queremos desarrollar como los contenidos, digamos, de cada sesión más profundamente para poder compartirlo con quienes vayan a dar esta materia. Al inicio del curso lo que pensamos que podría funcionar es elegir mediante discusión y elección del grupo, o sea, algún problema actual vinculado con desigualdades y violencias de género, que ese problema le van a estar dando seguimiento, digamos, a lo largo del curso analizado desde las distintas perspectivas en las que se van a trabajar las sesiones, ¿no? Y entonces, digo, algunas propuestas que se pueden hacer para justamente hacer un trabajo con esto es, por ejemplo, una vez que ya se elige el tema, hacer un banco de noticias, ¿no? Y entonces trabajar con este banco de noticias y con otro tipo también, a lo mejor, o sea, con videos, con representaciones, con etcétera. O también se puede, por ejemplo, elegir un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea, un caso que ya esté, digamos, resuelto y que se puede trabajar desde los tres, desde las tres dimensiones o desde las tres unidades, ¿no? Pero lo importante es que este sea un trabajo que se construya con el grupo, ¿no? Para que sea un tema de actualidad, un problema de actualidad que les importe y que va a estar, y con el que se va a estar trabajando a lo largo de todo el semestre. Y eso, o sea, la idea de la estructura interna de las sesiones es la propuesta, como les comentaba, que hacía Marta Leñero en trayectos de género, que es justo iniciar con algunas aproximaciones iniciales que nos permiten introducir interrelaciones de la temática, conceptos que nos permitan incluir recuadros informativos, definiciones conceptuales, etcétera, ¿no? Que nos da este marco para el análisis. Después vendría el venir al caso, que es justamente trabajar con el caso elegido, ¿no? Datos o con datos o con opiniones, con otros recursos textuales e informativos que permitan contextualizar esta temática para todo el tiempo estar trabajando de manera muy concreta y que no se quede nada más en una reflexión conceptual y en este concepto es este, 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 sino poder analizarlo y poder trabajarlo en una situación muy precisa. actividades y preguntas que son sugerencias de trabajo en el aula, ¿no? Y que pueden ser preguntas que ya se dejen en sesiones anteriores para discutir o se pueden, este, se pueden ir construyendo también en el espacio del aula, ¿no? Se puede trabajar también con otro tipo de materiales que refuercen como películas documentales, conferencias, ¿no? Este, que se pueden dejar para ver o que se pueden trabajar en clase, o sea, como que ahí, lo importante es que haya, o sea, que realmente sea, haya mucho material para trabajar con esto justamente para que, creo que sí es muy importante insistir en que esto no se quede solamente en la exposición de una serie de conceptos y ya, ¿no? Sino que se pueda trabajar de verdad con casos concretos. Bueno, ejercicios de reflexión en género, ¿no? Algunas tareas que se puedan llevar los y las estudiantes. Y, bueno, siempre, obviamente, las referencias bibliográficas y lecturas de interés. Entonces, este, porque, pues, también, sobre todo para trabajar algunos conceptos y tal, pues, habrá que revisar y leer algunas, este, pues, hacer algunas lecturas teóricas también, ¿no? Y que también así los estudiantes puedan tener un repertorio amplio, un repertorio bibliográfico amplio por si quieren profundizar en el tema. Bueno, como les comentaba, creo que es importante pensar que esta para nada va a ser la propuesta definitiva, que no se van a abrir los 27 grupos ahora, sino que es una propuesta que va a estar en proceso de, o sea, bueno, obviamente ahora la comentamos y todo lo que salga, digamos, de este trabajo. La idea es que sea una propuesta que esté en proceso de evaluación durante el semestre 2021-1, justamente para que pueda adaptarse posteriormente a partir de la puesta en marcha ya en este semestre, ¿no? Y que además, como comentaba, pues, se tiene proyectado seguir realizando consultas con la comunidad mediante foros. Y lo que me parece muy importante es el desarrollo de un plan de capacitación para los y las docentes que la vayan a impartir a partir del semestre 2021-1-2, ¿no? O sea, justo para que, pues, no se vuelva a como, a ver, aquí está el programa y que cada quien la imparta como quiera, ¿no? Bueno, con esto yo termino. Espérenme un segundito. Quisiera nada más decirle a Carla o a Marta o a Margarita, o sea, quienes estuvieron, a Paola, que estuvieron en las discusiones de la coordinación, si quisieran hacer algún comentario o complemento a lo que acabo de decir. A mí me gustaría comentar algo, nada más para complementar lo que Mónica ya has expuesto sobre la propuesta de la materia. Creo que es importante dejar claro que esta materia es el detonante de procesos de reflexión y de construcción colectiva al interior de la facultad que justo detone procesos organizativos para construir la transversalización de la perspectiva de género en todos los niveles de los planes y programas de estudio, donde se intervienen no solamente los programas, sino pasa por la formación docente, el trabajo con los órganos colegiados, las materias obligatorias y optativas. Es decir, inicia un proceso de transversalización que no acaba solo con la implementación de esta materia. Creo que un poco hacia allá iba la idea del plan integral. Y estos procesos también ayudarán a que la comunidad vaya entendiendo la problemática central que tiene que ver con las relaciones de género. Entonces yo creo que eso será fundamental, irlo construyendo de manera colectiva, y los salones de clase pues habrá que detonarlo. Por eso es muy importante la formación docente que tendrá que construirse de manera paralela y que no es un proceso tampoco corto, pero que tendremos que ir avanzando desde la coordinación apoyando, pero también que la propia facultad se mueva hacia allá. Me parece que es una materia que detona, no se acaba, no queda aislada, no queda desvinculada de todo el proceso de transversalización. Y ya, eso es todo. Muchas gracias, Carla. Está Erika detrás de la mano y Marta. No, Marta. Bueno, pues yo agradecerles mucho estar aquí, muy contenta. Me llamó mucho la atención los temas que salieron de la consulta, ¿no? Y quizá haya, digamos, la duda de por qué no están todos los temas incluidos en nuestros subtemas de la materia, ¿no? Y entonces yo creo que no habría que tener, digamos, preocupación por eso, porque, por ejemplo, no está enunciado como tema, ¿no?, sin embargo, todo eso se puede incluir, ¿no? Es decir, se puede incluir en estos, como decía Mónica, esto es una estructura, una estructura apenas, digamos, básica, ¿no?, que se puede, pues sí, digamos, desglosar y para incluir estos temas que son importantes que salieron en la consulta, ¿no? Por ejemplo, violencia en el lenguaje, pues sí es un tema importante, ¿no?, pero se puede ver dentro de varios de los temas que están ahí y que no solo es lenguaje, digamos, sino todos los lenguajes, ¿no?, yo diría. O sea, lenguajes, obviamente, estéticos, lenguajes literarios, lenguajes... O sea, no es solo cómo hablamos, sino también cómo está representada el habla, ¿no? Las canciones, por ejemplo, hay todo un tema de canciones, de letras de canciones que se pueden analizar desde género muy bien y tanto desde violencias machistas, en todos estos estilos musicales nuevos y actuales, por ejemplo, ¿no?, que eso no es lenguaje que se habla cotidiano, pero que sí se escucha y bastante, ¿no?, los reggaetones, los rap, los hip-hop, etcétera, y que forman parte del mundo, ¿no?, juvenil, ¿no?, y que también, digamos, hay propuestas muy interesantes de hip-hop y de estos estilos musicales con letras muy propositivas ya también. Entonces, digamos, en esa parte del lenguaje, pues, podrían entrar todas estas como manifestaciones del habla, ¿no?, que se pueden analizar desde género, pero que caben muy bien en alguna de las unidades, o sea, no hay necesidad de desglosar un temario kilométrico, ¿no?, sino enunciar algunos temas, ¿no?, por ejemplo, salud no lo tenemos o no está allí, ¿no?, pero que entra perfectamente en violencias, ¿no?, porque, bueno, en efecto, cuando uno aborda género, pues, todo recae en violencia. Entonces, salud, pues, que es importante, ¿no?, y no solo la salud que, digamos, la sexual reproductiva, la no reproductiva, sino también, por ejemplo, estos problemas de violencia obstétrica, ¿no?, que conocemos muy bien, etcétera, ¿no? Y, obviamente, los de ahora de pandemia, ¿no?, salud y género en pandemia o en catástrofes, porque no solo es la pandemia, sino también salud de género en varias catástrofes más, ¿no?, y la interseccionalidad, por ejemplo, pues, también, ¿no?, se puede incluir, se puede ver cómo no, la categoría mujer no está solita, ¿no?, sino que está atravesada por un montón de factores y de discriminaciones, también se puede incluir. Pero yo creo que sí, digamos, habría que desplegar con la participación y todo lo demás, pues, ese temario, digamos, ¿no?, que a mí me parece, pues, muy básico y que da entrada, como decía Carla, ¿no?, que son temas detonantes y otras discusiones detonantes, de debates detonantes. Entonces, que no se viera, eso es lo que yo como que pediría, como algo muy cerrado, en efecto, sino que puede incluir muchas variaciones y temas, pero que lo que sí a lo mejor hay que cuidar justo en la capacitación a docentes es exactamente esas derivaciones, ¿no?, este tema, ¿dónde te lleva?, ¿por dónde te lleva?, ¿qué cosas te permite ver?, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una propuesta muy práctica, ¿no?, y muy fundamentada también teóricamente, ¿no? Entonces, este, bueno, pues eso, y nada más quería compartir. Gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias también, Mónica, por tu presentación. Bueno, no sé si alguien más de las que participaron en la elaboración de esta propuesta quiera comentar algo o quieren que pasemos ya a las participaciones generales. ¿Sí? ¿Yo? ¿Yo? Porque, ajá, lo que tenemos es, aquí no hay función de levantar la manita, ¿verdad? Sí, la tenemos que levantar así. No, estamos tratando de levantar la mano. Sí se puede, al lado de su nombre, pueden levantar la manita, tienen un pequeño ícono y ahí sí se ve en su nombre, pero sí gustan hacerlo directo también. Ah, muchas gracias. Es el amarillito, ¿no?, el que tiene Moni, el que puso Moni. Creo que es ese. Ah, sí, ya lo vi. Muy bien. Entonces, hay muchas participaciones. Si quieren, antes también de que comencemos con las participaciones, les puedo leer rápido los comentarios que vienen de YouTube, ¿no? Este, igual para que abonen a las participaciones y a los comentarios que vemos acá. Este, ¿no? Nos comentan que, pues, como la materia es claramente sobre género, sobre violencia de género, entonces, ¿no? Eso debería quedar muy claro en su nombre, ¿no? En el nombre de la materia. Este, también preguntan que cómo se pueden inscribir a los procesos de formación para impartir la asignatura, ¿no? Las personas que estén interesadas en impartir esta materia. Este, y también remarcan la importancia de las consultas, ¿no? Que son vitales y que hacen mucha falta trabajar en ese terreno, ¿no? De involucrar y consultar a la comunidad. Este, y también sobre la, este, importancia, ¿no? De pensar en la transversalización desde la perspectiva de género en nuestros programas de asignatura, que es también parte de lo que comentaba Mónica en este plan integral de erradicación de la violencia de género en la facultad. Bueno, comenzamos. Moni, tenía, está, bueno, está Estela, ¿quién más quería participar? ¿Todo el mundo? Yo quería hacer unas aclaraciones respecto a la implementación, pero cuando me digan. Ah, ok. ¿quién? Escuchamos estas aclaraciones, ¿no? Igual algunas dudas se pueden aclarar con esta, con la información que nos presenta Frances. Y ahorita, si quieren, pues nos seguimos en orden de como las vea así, formaditas en los cuadritos porque, porque todo uno puede... ¿Todo el mundo alcanza a ver las manitas? No, ¿eh? No. ¿Puedes abrir la parte donde dice participantes en la parte de abajo? Ah, ok. Te van a salir todos los nombres de todos los que estamos conectados ahorita y ahí tienen sus manitas levantadas. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Entonces, si quieres, platícanos estas aclaraciones y ahorita ya empezamos con las participaciones. Son muy breves, muy breves. Bueno, y por ahí Carla, que no se había presentado, pero bueno, ya te ya está, hablo. Pero, bueno, una disculpa, Carla. Son muy breves, esta materia, bueno, de lo que presentó Mónica, decía, bueno, 32 horas porque es una materia típica de las optativas, pero, bueno, como es obligatoria, podemos, de acuerdo a lo que comentó la comunidad, expresó la comunidad, podría hacerse, este, pues, de tres horas a la semana, podría ser. Va a ser obligatoria, aunque solamente sean 32 horas, eso sí va a quedar así, no va a ser optativa. Y exactamente, reforzar esto que comentó Mónica, que el hecho de que la podamos incorporar, la podamos pasar por el consejo técnico de la próxima semana, nos va a permitir, este, que la aprueben en los consejos, en los comités académicos de área, y eso también nos va a permitir que pueda ser obligatoria para esta, esta generación que entra, la 2021-1, que está un poquito más arriba de los 1,600 que había comentado Mónica, porque tenemos, hubo mayor inscripción en este, en este, en este año. No es retroactiva por el hecho de la normatividad universitaria, no tiene nada que ver con la propuesta que, que presentó Mónica, de, que no puede ser retroactiva, no es retroactiva por normatividad universitaria, entonces, si no se aplicara en este, en esta generación 2021-1, este, pues estos, casi 2.000 alumnos tendrían que, ya no sería obligatoria para ellos, ¿no? Si no hasta, porque no se puede hacer retroactiva, sino hasta la 20-20, 20-22-1 dentro de un año. Respecto a otras cuestiones que comentaron de lo que opina la comunidad, ya se había pensado en otras reuniones que hemos trabajado entre la Comisión Tripartita Autónoma y la Comisión de Igualdad de Género de la Facultad, se había pensado y se había propuesto que fueran varias opciones, no solo una materia, claro, como dice Carla y Mónica, esta materia, este, pues es detonante, ¿no? De, de, de todo el proceso y de, de los contenidos, ¿no? y de muchas cosas. Entonces, se propuso en algunas otras reuniones que puede haber varias propuestas, dos, tres, hasta cuatro propuestas de materiales diferentes, claro, en esta ocasión, pues, será esta para este semestre y terminando con eso podríamos empezar con dos grupos por la mañana y dos grupos por la tarde para que se vayan inscribiendo los que vayan queriendo y considerando que, bueno, el plan que presentó Mónica está muy bien, como paulatinamente vamos a ir incorporándolo, pero por lo pronto este, podríamos tener cuatro grupos, Mónica, dos por la mañana y dos por la tarde, ¿no? Nada más. Gracias. Muchas gracias, Frances. Pues, este, bueno, si quieren empezamos, pues, yo creo que sería abajo, muy jerárquico, disculpen, pero es más fácil para mí así ubicarme de arriba para abajo porque no sé por qué no puedo ver los manitos aquí en participantes. Este, Estela, tú tenías su Mónica, ¿verdad? Este, si quieren empezamos. ¿Sí? ¿Sofi? Sí, sí, si quieres empezamos. Estela, este, y Mada, y así como las vaya viendo, las vaya asignando, si quieren. Gracias, Sofi. Bueno, muchas gracias, Mónica, gracias a todas, creo que fue un esfuerzo, ha sido un esfuerzo muy grande lo que han hecho ahora, a mí, a mí me emociona mucho ver este primer resultado, seguramente habrá que trabajar mucho, pero ya es algo concreto sobre lo que hay que seguir y pues a mí me gusta mucho, mucho la propuesta, muchas, muchas gracias por el esfuerzo. Yo, brevemente, dos cosas, ahora que escuchaba a Marta Leñero, me acuerdo que efectivamente el tema de la salud era un tema que a mí me había gustado mucho en su propio proyecto, junto con el tema del medio ambiente o el cambio climático, creo que estaban los dos y creo que esas dos podrían entrar muy bien en esos dos temas, tienen mucho que ver no solo con la violencia, sino también con el cuidado, con el tema del cuidado, tanto la salud como el cuidado del medio ambiente que sin duda implica un montón de problemas que tienen que ver hoy en día con el género, con la posición y el lugar que ocupan las mujeres en muchas partes de nuestro país, de la ciudad y del mundo, entonces creo que tanto ciudad como medio ambiente podrían incluirse en algún momento muy bien en el tema del cuidado y cuando escuchaba la presentación algo que me brincó un poquito pero que habrá que debatirlo, discutirlo, hablarlo, es que me gusta mucho esta idea de que esté la deconstrucción de las nuevas, la deconstrucción de las masculinidades, pero más que yo, al menos yo, más que pensar en un mundo anti-masculino, querría pensar en un mundo donde las nuevas masculinidades y las nuevas identidades que defiendan la dignidad de lo humano tengan un lugar y quepan, o sea, no tanto pensar en términos de lo anti-masculino sino de lo masculino en otros términos que creo que sí está la deconstrucción de las masculinidades que han existido hasta ahora, podríamos también pensar en la construcción de nuevas masculinidades y también en la construcción de otras identidades más que anti-masculinas, pro-dignidad humana, nada más esas dos cosas. Pero muchas gracias y a mí me gusta mucho y me emociona empezar con un piloto pronto en esto. Gracias. Muchas gracias. ¿Mado? ¿Ya me oye? Sí. Ok. Yo también agradezco muchísimo este esfuerzo, está muy, se ve que se ha trabajado muchísimo, muchísimas gracias a todas, todos. Este, yo también solo alguna es de precisión, respecto de lo que decía ahorita Estela, digo, retomo lo de la construcción y de construcción, creo que sería bueno empezar por ahí, pero como de otra manera, lo que veíamos con Marta en su presentación que me parecía como muy valioso, es no espantar a los y las chicas con violencia de género, ¿no? Tal vez que tomen conciencia desde el principio dónde están las violencias, ¿no? Este, y por eso su propuesta desde los ejes, desde el cambio climático y la pobreza y la violencia, o saber dónde están las desigualdades con los casos prácticos, ¿no? O sea, que ellos mismos se den cuenta que ahí están, este, con el análisis de los casos. Entonces, este, la deconstrucción de las masculinidades se ve ahí, ¿no? Ahí está la evidencia que las mujeres, ¿no? Viven esas desigualdades en los casos prácticos. Por eso, el abordaje de los temas por ejes me parecía muy interesante. Yo estoy de acuerdo también en los temas, ¿no? Por ejemplo, yo pensaba que si tomáramos como ejes, por ejemplo, el de salud al que hacía referencia Estela, ¿no? Se podría ahí hablar de salud reproductiva, no reproductiva, obstétrica, la pandemia. Otro tema podría ser el de la política, la presencia de las mujeres en la política, la paridad, las políticas, la implementación de las políticas a nivel federal, local, la UNAM. Otro tema sería la naturaleza, el cambio climático, los desastres, los temblores, ¿no? Como nos ha tocado ver, ¿no? Los huracanes, no sé si recuerden el desastre de Tabasco ahí por los 2000, si a mí me acuerdo que hubo un mes completo en donde Villahermosa estuvo completamente inundado y se vieron ahí las violencias muy claras hacia las mujeres, ¿no? Otro tema podría ser la educación y que habría un montón, ¿no? Relaciones de poder con el profesorado entre pares, la violencia institucional, podría ser también la pobreza, la brecha digital, las mujeres a cargo de los hijos, de los padres, de los hermanos, etcétera, no sé, otra cultura, o sea, ejes que tratarían los temas y en donde se evidenciaría la violencia y los mismos chicos, chicas, profesores, profesoras, vieran la violencia y se dieran cuenta por sí mismos que hay una violencia y la deconstrucción se vería ahí, ¿no? Y claramente ya al final podría haber como esta deconstrucción y una conclusión teórica a partir del estudio de casos. Esa es mi propuesta. Y ya... Muchas gracias, Madu. ¿Alguien más? Ah, ¿Azon? Yo también. Ah, ¿Prendas? No, no. Como ustedes vean, también está el chat. Realmente no sé si eso te sirva más, Sofi. Creo que sí. Pero, si alguien iba antes, que creo que sí, por favor, ¿quién iba antes? Ok. ¿Les parece si, por favor, justo pongan su puntito en el chat, ¿no? Si quieren participar para que ahí esté más clara el orden y este... Y... Si quieres, Brenda, ¿quieres participar? Y luego, ¿Azon? Sí, pues ya estamos ahí con los puntitos. Bueno, lo que les iba a comentar lo primero es, pues como pedagoga estoy maravillada de su propuesta porque sí hay una estructura muy clara a nivel curricular, ¿no? Desde los conceptos que están empleando y un poco retroalimentando lo que comentó esta Amado, sí se puede ampliar un poco con las sugerencias que hay. Son adaptaciones curriculares que se pueden hacer al principio, pero también eso pues va a requerir ciertas actualizaciones que puedan hacer, por ejemplo, si presentan un programa de capacitación docente para el profesorado de la facultad que esté interesado en impartir esto como asignatura y que ya lo habían preguntado ahorita en YouTube otra profesora, la profesora Tania del Colegio de Pedagogía. Esta parte sí es muy importante porque vamos a necesitar docentes que sobre todo sepan cómo llegar a sus comunidades, a sus colegios en cómo enseñar estos temas, cómo hablar de la violencia de género, violencia obstétrica, etcétera, si vemos algunas diferencias a nivel de enseñanza o en este caso particularmente de didáctica, el cómo se puede aprender si es en teatro o si se está viendo en geografía o si se está viendo en pedagogía, ¿no? Entonces hago esta sugerencia porque si emiten alguna convocatoria para formar al personal docente de la facultad en estos temas, aunque algunas cosas sí puedan ser muy generales, somos una facultad de humanidades, sí pensar muy bien en ciertos perfiles que se está buscando para pensar cómo se puede adaptar al contexto en el que se enseñe en cada una de las carreras que componen la facultad, ¿no? y bueno, muchas gracias por su presentación, estuvo excelente. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Está Azul, Isa y Lourdes después. Ok, gracias. Gracias, pues, ha resultado todo un reto en el contexto en el que estamos desarrollando los compromisos, tratando de cumplirlos, y agradezco enormemente pues la colaboración conjunta, las propuestas, hemos tenido varias pláticas, varias sesiones de trabajo con mujeres expertas que han tenido experiencia en sus propios planteles ya con la implementación de asignaturas desde hace varios años y en ese sentido encuentro que la propuesta que nos comparten hoy retoma, retoma esto que hemos estado escuchando y platicando y lo agradezco, ¿no? Entonces, me gustó, me gusta este este enfoque teórico práctico que es algo que estaba constantemente manifestándose en la comunidad, en la consulta también, que no fuera solamente hacia lo teórico, sino que existiera este espacio hacia lo práctico que está también desde la propuesta que nos compartió la doctora Leñero y este venir al caso que me gusta más allá del caso mismo, ¿no? porque pienso que ahí puede caber todo. Entonces, lo que nos compartió en su momento Marcela Morales sobre su experiencia en la Inés Morelia me parece también valioso en cuanto a que preguntaban a los grupos, que es un poco lo que también nos plantearon acá, ¿qué querían? O sea, como grupo, ese colectivo que va a estar tomando ese semestre la asignatura, ¿cuáles son sus inquietudes particulares, ¿no? Y en ese sentido construir también desde ahí la asignatura, no solo determinarla desde el programa de la asignatura misma y, bueno, también pensar en las propuestas que nos compartieron sobre los repositorios generales, ¿no? Que digo, eso se va a ir construyendo, pero me parece bien apuntalarlo desde ahora, un repositorio general, porque es, a mí me parece una oportunidad magnífica que sea una asignatura que se curse por toda la población estudiantil de nuestra facultad, ¿no? No habíamos tenido otro motivo y me parece de una relevancia y de una urgencia tomar eso como una oportunidad de diálogo como comunidad, como colectivo, más allá de las licenciaturas que habitamos esa facultad, ¿no? Entonces, la oportunidad y pensar también en las actividades generales, más allá de los grupos en las que van a estar dialogando entre las propias comunidades de las licenciaturas, de los colegios, ¿no? Entonces, yo sé que esa red se va a ir tejiendo, pero irla pensando desde ahora para que esos hilos estén ya puestos ahí para que se puedan tejer, ¿no? En estas actividades que pueden ser colectivas que no son precisamente los grupos y van a ser grupos mixtos que serían de varias licenciaturas, eso también sería muy interesante, ¿no? Para ver cómo, o sea, es esta etapa la del pilotaje la que permite también medir eso, ¿no? Las dinámicas para la implementación de los cursos. Y, bueno, mis dudas tienen que ver más porque a eso me dedico acá, pues a lo administrativo, ¿no? Las preocupaciones que yo sé que nos ha tomado tiempo también verlas, platicarlas. Y, bueno, también una petición con relación a los lineamientos generales para la elaboración, modificación y evaluación de los planes donde ya está considerada la asignatura, pero se menciona que es dentro de los seis primeros semestres. Entonces, solo es como una nota para que se considere si hay adendas, si hay una modificación. Y también se habla sobre una evaluación, bueno, sobre, sí, sobre una evaluación a los dos años, ¿no? No recuerdo bien cómo está, pero que ese periodo no quede determinado así, sino que sea mucho antes de los dos años, ¿no? Que es como lo que se piensa en las asignaturas en los, por decir, normal, ¿no? Pero en este caso la asignatura al ser una general, pues, y además en el pilotaje y en cómo se va a implementar, requiere que sea mucho antes, ¿no? Entonces, que en los lineamientos eso se tome en cuenta para su modificación. Y pienso en, ahora que lo compartías, Mónica, me queda mucho más claro pensar este primer semestre de 2021-1 como el de pilotaje si se van a inscribir. Pienso en quien llega de primera vez a la universidad y en este contexto de la pandemia y de la vida virtual académica y que le digan ahora tienes que inscribir a esta materia, ¿no? Si va a ser dirigida a ellos en este momento, a ellas, a ellas, o se van a poder inscribir quienes quieran, que también me parece ahí que, pues, estaría interesante abrir a quien quiera en este momento inscribirse estos cuatro que nos comparten la doctora Frances y anunciarla así como el pilotaje porque pienso que no, llegan armados los horarios de primer semestre, ¿no? Ahorita el licenciado Astorga está, quién sabe cómo le hace, pero logra armar estos horarios para que ya tengan su tira de materias con el horario que les tocó y en la semana de cambios pues luego no se enteran que pueden hacer cambios pero no hay en primer semestre prácticamente, pero pienso en qué momento se estarían inscribiendo si las inscripciones ya son la siguiente semana, ¿no? Entonces, pues, perdón que ponga acá lo administrativo pero sí me preocupa si va a haber una semana, por ejemplo, en la semana de cambios de grupo si ahí es donde se podrían estar inscribiendo esta asignatura de estos cuatro grupos, ¿no? lo pienso con relación a los tiempos y que más allá de la aprobación de la asignatura en cuanto a contenidos o en cuanto a unidades como se vaya a aprobar en este momento para el consejo o a presentar al consejo para los CAS pensar justo en el contexto que permita su flexibilidad, ¿no? su cambio. Entonces, que eso esté protegido, que eso esté acordado, que sea una asignatura que sirva, que no sea una carga, académica más, sino que esté en función de las necesidades de nuestra comunidad permanentemente. Y agradezco también que hayas compartido el plan integral porque es algo que estamos trabajando desde la Comisión de Dipartida Autónoma, que esperamos poder abrirlo cada vez más a la comunidad. Ha sido un trabajo contra viento como a todas nos ha tocado. Entonces, pues agradecer nuevamente el trabajo que se ha, pues, podido avanzar. Yo creo ahora que es posible que logremos esto que parecía muy difícil para esta generación y, pues, qué mejor que cumplir con los acuerdos y con los compromisos que tenemos, ¿no? En cada comisión y en las coordinaciones. Pues, muchas gracias. Creo que hasta ahorita es eso. Ah, una cosa más. También pienso en la importancia de este, no recuerdo en qué unidad está, pero la análisis crítica sobre las políticas, que la asignatura tuviera este diálogo permanente con las instancias, con las mismas dinámicas que se den desde la unidad de atención a la violencia, ahora con la defensoría que tiene también a cargo la atención a la violencia de género, que tenga incidencia lo que ocurre en lo académico en la realidad que afecta y en la realidad de nuestras instancias universitarias en la atención y en la erradicación de la violencia de género, ¿no? O sea, que la teoría, que si hay un análisis, que si estamos viendo que hay casos que si son los protagonistas de esta violencia quienes están tomando estas clases, lo que surja de ellas tenga repercusión en nuestras propias instancias universitarias. Creo que ahora sí, ya, muchas gracias. Muchas gracias, Azul. Está Isa, Rourdes y luego Carla. ¿Isa? Eso sí. Pues, nada, o sea, yo también quería felicitar a la coordinación por la propuesta de materia que nos mostraron. Sin embargo, se considera, bueno, el sector estudiantil consideramos que a la materia le hace falta una clara perspectiva de colonial cuando se trata de hablar de género y qué es todo lo que implica este colonialismo que está inserto en las naciones de género, así como la inclusión de los movimientos LGBT+, y su lucha por los derechos humanos en la unidad 2. Ya que, bueno, sí se mencionan los movimientos feministas como búsqueda de derechos, pero no hay que olvidar que también existen y han existido muchas movilizaciones y movimientos por parte de esta comunidad en vía de mejorar las condiciones y de la vida digna. perdón, muchas gracias Isa, este, bueno, hay unos comentarios de YouTube que si quieren leo y comparto ahorita que acabe esta ronda de participaciones, está Lourdes. gracias, ¿me escuchan? Sí, bueno, pues yo también quiero empezar felicitándolas y valorando muchísimo el trabajo que hicieron tanto la Comisión Dipartida Autónoma como la Comisión Interna de la Facultad como la Coordinación la SIGU y creo que fue muy afortunado el tomar en cuenta la propuesta pedagógica de Marta Leñero con este texto de trayectos de género que creo que fue importantísimo hace más de 10 años y ahorita viene a tomar otra vigencia y bueno, me parece eso muy valioso. Ahora, las tres formas en que dividen el curso también creo que está muy bien, creo que logran ver en el primer módulo que de una manera crítica se toque lo teórico, lo metodológico, y creo que también es importante lo que hablaba Mónica de un lenguaje común de vocabularios para visibilizar las desigualdades y la normalización de las violencias y aquí la facultad hace como siete años publicó un vocabulario para el debate social y político de hecho Marta Leñero también colabora en esa obra entonces creo que puede ser importante tomar en cuenta todo lo que ha producido la facultad en todas las áreas que han trabajado estos temas principalmente en el colegio de filosofía que es en lo que yo más conozco ahora la parte de lo de colonial que hablaba creo que es importante el recorrido genealógico o histórico que proponen en el módulo dos donde se haría un se habla de las resistencias para llegar a lo que se ha ido logrando poco a poco en lo macropolítico en la legislación y en las políticas públicas pero por otro lado sí creo importante que cuando hablan en el último eje de la comunitaria del cuidado creo que aquí podría entrar esa mirada de colonial donde se habla de una ética comunitaria del cuidado de la construcción comunitaria del cuidado y la responsabilidad institucional es decir esa otra mirada que no es nada más el marco liberal de derechos del que hablan las políticas públicas y la legislación de hecho la legislación universitaria también tiene que ver con algo macropolítico pero creo que en el último eje donde ustedes hablan de lo comunitario de la ética del cuidado comunitario y de la responsabilidad institucional ahí puede entrar muy bien esta mirada de colonial de la que hablaba Isabel y otro comentario también es creo que si está muy bien la deconstrucción de las masculinidades a lo mejor valdría la pena tener un un acercamiento teórico del heteropatriarcado para que entren también ahí la disidencia sexual pero de ahí poder salir o dar un crítico hacia deshacer el género un poco en términos de Judith Butler es decir a poder hablar de identidades en devenir no identidades fijas absolutas opuestos antagónicos que producen como decía Mónica efectos de exclusión de discriminación de normalización de las violencias y creo que eso se puede ir armando sobre la marcha pero los tres ejes que ustedes proponen me parecen muy afortunados y también se puede ir entrecruzando el discurso de los derechos humanos sobre todo en el módulo segundo de una manera crítica y ahí retomaría el concepto de dignidad del que hablaba Estela pero a lo mejor aquí nos podemos ir a la sostenibilidad de la vida o de lo viviente y ahí podrían entrar los temas de cambio climático de daños a los animales al planeta y creo que también los casos concretos o el banco de noticias es muy buena idea porque no porque puede ser desde una sentencia de nuestro máximo tribunal o como decían de la corte interamericana pero puede ser también una iniciativa de ley que se esté discutiendo en ese entonces cuando se imparta la materia o sea creo que hay un campo amplísimo para entrar con cualquier tema entonces el banco de noticias y por otro lado el acercarse a casos juzgados o a estrategias de resistencia legislativas o judiciales o litigio estratégico es muy afortunado y bueno Marta Leñero le llama como decían el caso pero bueno el poner casos concretos me parece muy bien y bueno a mí me da muchísimo gusto que Marta Leñero haya estado acompañando este proceso y pues las felicito a todas las que estuvieron participando gracias muchas gracias Ahorita escuchamos a Carla y luego pasamos un poquito a escuchar también los comentarios que están expresando en YouTube y luego continuamos ok gracias Sofía creo que es muy valioso lo que han estado poniendo en la mesa y que probablemente no lo pudimos o Moni no lo pudo exponer porque han sido pues muchas las discusiones y que al final poderlo concretar se trataba como de decir cuál era la estructura básica pero sin duda lo que cuando pensamos en el plan integral sobre todo en la transversalización en la detonación de la transversalización es que esta materia lo que tiene que también detonar es la construcción de materias optativas que profundicen en cada uno de los colegios en cada una de las disciplinas también ciertas temáticas creo que es importante que detone la construcción en cada uno de los enfocadas en los perfiles de egreso de los estudiantes de la facultad de filosofía eso es muy importante pensar en el perfil de egreso de quienes se egresan de cada una de las disciplinas tiene que ir incorporándose a través también de materias optativas que se vayan generando en cada uno de los colegios por eso es muy importante lo que dicen sobre ciertos temas que probablemente se podrán discutir de manera muy superficial en esta materia general y básica pero que se pueden profundizar y hacer mucho más específicos en cada una de las disciplinas con un enfoque también desde otro lado sin duda el enfoque interseccional es uno de los ejes transversales lo discutimos mucho con Marta con Pati con ustedes mismas el enfoque interseccional es más bien como la metodología de análisis que queremos impregnar en esta asignatura y el enfoque descolonial como otros enfoques saldrán en la discusión de estos casos situacionales a mí me gusta más hablar como de situaciones para poder hacerlo mucho más global y comunitario entonces eso es importante que desde la categoría de género se establezca el enfoque interseccional y los diferentes enfoques desde una perspectiva feminista por eso dice ahí que bajo una perspectiva feminista que se entienda que esa perspectiva además se divide en varias en los feminismos que se pueda identificar cómo es que se ha trabajado la categoría de género y cómo también desde esos enfoques las relaciones de género ese es como el foco el nodo que se tendrá que ir desarrollando para poder impactar en la transformación comunitaria pero sin duda que era lo que yo quería dejar claro entendemos que esta materia tiene que detonar en las academias por eso la formación docente es muy importante el trabajo colegiado para poder motivar a que haya más optativas y hasta tal vez más obligatorias al interior de cada una de las academias por eso yo hablaba de detonar el proceso de transversalización o sea que inicia con esta materia pero que no se para y que sea muy importante trabajar en esta piloto escuchando dentro del aula las discusiones colectivas con las dos los estudiantes para ver qué más podríamos construir más adelante en materia de transversalización en los planes y programas eso es lo que yo he hecho gracias gracias Carla bueno ahorita hay varios comentarios uno que dice que ojalá que si haya obligatorios para las y los profesores porque se necesita formación específica para hacer transversar la perspectiva de género en la formación de las y los estudiantes trabajar en contenidos de la materia pero también en metodología y práctica docente bueno yo si quieren contesto rápido eso la discusión aquí está enfocada en la materia pero los talleres todas estas otras iniciativas que son parte de este plan integral se van a estar discutiendo también se va a seguir trabajando en esto a lo largo del próximo semestre es algo que nos está dejando de lado es más bien por la urgencia de los tiempos burocráticos que estamos trabajando en esto ahorita pero sí se seguirá trabajando y platicando a través de los foros y todo esto que comentó Mónica preguntan que si se contrataría una profesora con especialidad o experiencia en materia de género pues hay varias ya en la facultad yo creo y aparte se están considerando también externas se están considerando que participen tanto expertas internas como externas me imagino y también yo considero que es evidente la violencia de género que existe en la facultad y es por ello que debe ser abordado desde el gran problema que se busca erradicar y otra una pregunta que es que si no sería más práctico que cada colegio adapte la asignatura bueno esa ahí la dejo para que esté la discusión ahora está está Mónica Quijano y luego Mendoza Mónica Adriana sí gracias a lo mejor este si quieren espero al final como para tratar de este recoger todo lo que comentan y comentarlo entonces cedo mi participación hasta el final final gracias perfecto muchas gracias Moni gracias espero que no se interrumpa porque mi internet está fatal entonces me avisan si se deja de escuchar por favor escucha te escuchamos muy bien Mónica si gustas no prender tu cámara para que se mantenga tu audio voy a detener el video gracias puedes repetir Mónica se detuvo tu audio también planes y programas de estudio hay que hacer mucho trabajo de síntesis entonces agradecer realmente que estemos avanzando todas las personas que de uno u otro modo hemos estado participando considerando que es una asignatura de inicio me parece que si no hay que perder de vista que la materia forma parte de un plan integral entonces como logramos un equilibrio entre nombrar las violencias de género que es fundamentalmente fundamental pero sin dejar de mirar la violencia estructural los orígenes y las fuentes tomando en consideración que lo que queremos y el horizonte que estamos buscando es si se me permite decirlo así es un nuevo pacto un nuevo pacto social en la facultad de filosofía con esta idea de la ética del cuidado y bueno a mí me encanta que se incluya la no violencia porque es prácticamente esta forma de vida este estilo de vida esta posición ético-política que implica no solo no hacer daño sino contribuir a la justicia social y a la búsqueda del ejercicio de la dignidad en las personas entonces en ese sentido enfatizar nada más que yo me gustaría ya lo había comentado que pudiéramos trabajar en términos de aprendizajes porque los aprendizajes aglutinan si no nos vamos a meter como en un listado enorme e infinito de temas en donde todos los temas son importantes todas las perspectivas tienen algo que decir todas las miradas tienen algo que decir pero cómo le hacemos para que se pueda aglutinar esto y me parece que una de las posibles salidas es pensar en los aprendizajes pero también pensar en las metodologías en las metodologías participativas vivenciales lúdicas reflexivas críticas etcétera y que más bueno básicamente yo también estoy a favor de que se se integre toda esta parte de la deconstrucción del digamos de la masculinidad hegemónica y pensar en unas nuevas masculinidades tomando en consideración que pertenecen también a esta parte de las violencias institucionales y violencias estructurales el machismo y el orden patriarcal no sólo violenta a las mujeres violenta a niños violenta a niñas adolescentes a animales no humanos y también violenta a ellos mismos entonces sí creo insisto cómo generamos un equilibrio entre nombrar las violencias que queremos nombrar la violencia de género la violencia contra las mujeres contra las disidencias dentro de este marco estructural es una asignatura de inicio veámosla como una pequeña parte o una parte importante de todo este plan gracias muchas gracias Moni Alejandra gracias yo bueno también me gusta mucho todo lo que está planteado y me gusta mucho este equilibrio entre como la revisión de la teoría como abstracta conceptual y en la práctica ¿no? o en la realidad no sé pero bueno más bien me parece muy bien esto que hacen como de hacer mucho énfasis en la en la interseccionalidad y en general como yo creo como en el cruce y potenciación de las diferentes desigualdades y la violencia estructural ¿no? y creo que igual a mí también me gustaba la propuesta de Lourdes de incorporar un poco del enfoque de colonial en cuanto a las alternativas ¿no? y algunas propuestas que existen como a nivel comunitario y así y lo que yo quería preguntar en realidad es sobre sobre la bibliografía propuesta o así o sea justo en esta cuestión como de del equilibrio entre lo práctico y lo teórico quería preguntar si va a haber ya como una serie de textos propuestos que creo que podrían ser tanto textos como pues en sí teóricos de definiciones etcétera o también como de los ejemplos mismos ¿no? etnográficos o diferentes tipos de textos y bueno también porque pensando que en la facultad pues sirvemos muchas todas las carreras y así pero quería preguntar como si si ya hay como algo pensado sobre esto y si también pues sí si lo si lo vamos como a revisar también o así porque pues justo como hay mil textos de todo esto yo lo tenía sabía gracias ahora sí creo que ya ahora sí este Mónica ya más participaciones bueno este Marta la doctora Leñero hace una una aclaración en cuanto a la sección de venir al caso que tiene que ver no con literalmente un caso ¿no? sino el significado de la expresión y justamente utilizar eventos situaciones no que no se reduce nada más a casos este y ahora sí Mónica muchas gracias yo bueno varias cosas ¿no? o sea agradecer creo que Isa quiere hablar ah es que como justo ella había dicho que quería esperarse ¿no? hasta que fueran todas las participaciones para responder como todas estas cuestiones de una vez este no sé si es también una alguna cuestión que te gustaría platicar ¿no? para que también se agregue a la lista de cosas que va que va ¿no? a abordar Mónica y si quieres ya para que escuchemos la respuesta muchas gracias y una disculpa la interrupción pero gracias también lo que pasa es que el sector estudiantil de la CTA consideramos que el eje o sea que lo de colonial no solo debe ser una alternativa que se den en el mundo de la ética de cuidado sino un eje que también atraviese todos los contenidos de otros desde nuestra perspectiva ¿qué sentido tendría revisar autoras blancas y mantienen teorías hegemónicas cuando nuestras realidades se desarrollan en el sur global para nosotras el sector estudiantil es importante que dentro de las bibliografías obligatorias y de todos los materiales con los que se plantea impartir esta materia se revisen autoras pertenecientes al sur global ¿no? autoras y autores no únicamente la pandilla democrática gracias muchas gracias Isa ahora sí Monica sí gracias bueno eso primero que nada quisiera pues agradecerles a todas ¿no? las que estamos aquí las que no están pero que han participado en este proceso porque creo que es un proceso y es un el inicio o sea siempre había que pensarlo en términos de este efectivamente como dice Carla de detonadores o sea en circunstancias muy complicadas para la mayoría de nosotras de de desatar procesos de construcción justo comunitaria ¿no? que es bien importante y creo que justo forma parte también pues de una lógica diferente o sea de una lógica o sea de una lógica feminista pero también de una lógica diferente de una lógica descolonial y de una lógica comunitaria de construir este conocimiento entonces yo también estoy de acuerdo y siempre apoyaré todas las iniciativas que partan de un trabajo de construcción comunitaria y creo que este es el principito de lo que podría este funcionar en esta materia porque pues queremos seguir trabajando en eso ¿no? y entonces pues este o sea este es de todas y pues como que cada quien tiene ahí en esta construcción pues diferentes funciones entonces pero sí me gustaría hacer énfasis en eso y voy a tratar como de recoger les agradezco a todos sus comentarios creo que todo lo que dijeron es muy pertinente y por supuesto que se recuperará para para el trabajo este para ajustar las cuestiones ya más precisas del programa y quiero comentar algunas cosas voy a empezar por lo que por lo que dice Isabel Isabel comparto totalmente la inquietud y estoy de acuerdo que la perspectiva de colonial y la y la incluir epistemologías del sur este feministas este en como 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 transversal de todos los de toda la bibliografía por supuesto eso seguro va a estar considerado claro que sí y lo que sí vamos a ver si también en el programa aparece o sea aparece para que no sé si en alguno de los objetivos específicos o en el objetivo general meter el término me parece muy bien y me parece muy importante y claro que se puede hacer y por supuesto que lo vamos a considerar de hecho yo tampoco puedo concebirlo sin pensarlo desde desde cómo se construye el sur global y hay muchísimas aportaciones ahí muy ricas y este y que efectivamente también se puede hacer énfasis en la tercera unidad con la ética del cuidado comunitario porque justo creo que todas estas epistemologías lo que proponen es una alternativa a lo que decía Lourdes o sea la ética del cuidado más liberal y más individualista entonces por supuesto o sea eso eso seguro con respecto voy como medio de atrás para adelante por si no tengo mis apuntes con lo que comentaba Ale y lo y lo engarzo también con lo de Isabel sí o sea la idea es que a ver como que se nos ocurría como que tenemos el programa oficial que es el esqueletito que es como todas todos conocemos el programa pues tiene el desglose de las unidades el temario la bibliografía básica la complementaria pero lo que estábamos pensando y que pudiera correr en paralelo mientras el programa vaya pasando por las instancias o sea tenemos dos semanas yo sé que no es mucho pero bueno todavía tenemos tiempo porque la idea sería a la par construir un programa pues más más detallado en donde pudiéramos ir dando ya bibliografía desglosada por unidades con 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 sugerencias de actividades porque o sea el tema justo de que se parta y lo y lo lo vinculo con lo que decía Amado y Estela al principio la idea es que se parta de casos ¿no? entonces a lo mejor en el programa no se ve porque pues estamos viendo como como los contenidos pero el trabajo y en eso por eso este en la estructura pedagógica y por eso lo puse al final pero quizás le debería haber dado más este un poquito más de de explicación porque la idea es que se trabaje con casos lo que se me ocurre que podríamos hacer es elegir como una serie de casos o como de propuestas de casos pensando como para proponer ¿no? con algún tipo de material ya trabajado ya elaborado como el tema del cambio climático como las salud sexual reproductiva o sea como algunos casos que están ahí pero con la idea porque nos pareció muy interesante y nos gustó mucho justo lo que decías un de del trabajo que hacen en el ENES de construir también la materia con el grupo entonces a lo mejor se puede decir al grupo pues hay estos casos pero a lo mejor hay un interés particular en el grupo por algún tipo ¿no? o sea la transfobia por ejemplo que ahora también es un caso que cruza todas las las tres unidades o sea se puede trabajar con 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 el grupo con las inquietudes del grupo para poder este construir justamente ese caso y analizarlo en grupo ¿no? creo que eso podría es una opción que queremos dejar abierta como en términos digamos de la estructura pedagógica pero también podríamos dar algunas propuestas ¿no? pues siempre ayuda este por si pues no se les ocurre por si quieren etcétera entonces también se puede se podría trabajar ahí se podrían hacer algunas propuestas que incluyeran bibliografía y cierto material ¿no? pero también el material se podría ir recuperando o sea porque la idea es como como proponer muy al inicio del del curso que se piensa en un caso para que para que en el curso también pues se vaya haciendo el banco de noticias elija que se podía trabajar y todo para para trabajarlo con como como decía Marta con venir al caso entonces en ese sentido si es muy importante y lo engarzo con 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 un comentario que había en youtube y con la inquietud que tenemos todas yo creo que es quien va a impartir la materia ahorita porque vamos a hacer un plan de capacitación para el próximo semestre pero estas cuatro a mí yo estoy preguntando también o sea yo creo que esto se puede platicar con 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 expertas que que en género pero justo un poco como decía Brenda creo que si es muy importante poner en el centro cuál es la propuesta pedagógica porque de eso depende mucho para que no se vuelva una serie de descripción de contenidos nada más teóricos pero también contar con por ejemplo la enez morelia que tomó el lleva ya varios semestres dando una materia transversal de género inspirándose también en en la propuesta de Marta porque lo trabajan también con casos y tal y a mí se me ocurría que de hecho le escribí a Marcela también a Marcela Magaña que nos acompañó en alguna de las charlas para ver si hay alguna de las profesoras de asignatura de la que hayan impartido la materia en la enez morelia que pudiera estar interesada también en impartir esta con esto tendríamos ya también pues la ventaja de que son profesoras que están familiarizadas también con el método ¿no? entonces esa podría ser una propuesta pero sí respondiendo a la pregunta la idea es que sí sea gente que sea especialista en género y ahorita pues como tenemos la premura de arrancar pues sería lo ideal sería tener este pues si invitar bueno a obviamente si hay alguna profesora de la facultad que quisiera impartirla por supuesto pero también aprovechar la experiencia de compañeras de otros lugares aprovechando que es en línea pues si están en Morelia podrían impartirla ¿no? eso pues no lo tendríamos en otra en otras ocasiones entonces a mí se me ocurre que esa podría ser una salida lo que voy a hacer es platicar con ellas que mandan currículos y a lo mejor podríamos encontrar por ahí apoyo ¿no? bueno eso el tema de los casos sí es importantísimo se va a trabajar sobre casos entonces aunque y un poco era lo que decía Marta también al principio ¿no? entonces aunque no parezca reflejado en quizás en la estructura del programa se apagó tu micrófono ya no te escuchamos perdón yo solita lo autoapagué no sé Nico no sé si me falta alguna algún otro tema este de acuerdo con lo que comentan de la construcción de las masculinidades justo implica interrogar estas masculinidades hegemónicas para construir algo algo diferente en este horizonte anti-heteropatriarcal ¿no? o sea y eso pues implica otras formas ¿no? de vivir las relaciones entre los géneros y Asun pues yo creo que el tema como más que tú comentabas de tus preguntas más prácticas pues yo creo que eso sería más de las compañeras consejeras de Frances porque tiene que ver ya más como con los procesos internos de la facultad en los cuales pues yo no tengo incidencia pero pero creo que sería bueno bueno por ese lado que 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 la CINIG y que Frances pues pudieran quizás comentar algo al respecto ah y el tema de 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 lo que comentabas de quién de quién podría tomar esa materia me quedé pensando es muy interesante la cuestión es que si lo abrimos pues no hay no tiene créditos ¿no? pero a lo mejor se podría darles una constancia que pudiera ser como algo complementario formativo o sea a lo mejor nos podríamos podríamos pensar en para aquellas personas que que no sean de primeros semestres y que no entran en este tema de la materia requisito pues sí a lo mejor con una constancia o algo no sé se me ocurre que porque me parece interesante como como quizás abrirlo pero eso tampoco sé no sé eso sería más no sé si este Frances pudiera decir y el tema del repositorio sí me parece muy importante yo creo que también habría que estar pensando en generar ese repositorio para compartir con la comunidad y donde podamos meter pues como un repositorio de género sería súper bueno y pues creo creo no sé si me falta algo si me falta algo ya me dirán o Carla si tú quieras complementar algo no Moni creo que ya está todo hace una última cosita ya me acordé que sí es súper importante y que que tiene que ver con las bibliografías como ustedes este podrán este imaginarse pues no alcanzamos a armar por eso no la presentamos Ale no alcanzamos a armar la propuesta de la bibliografía porque estuvimos discutiendo mucho pues como entonces lo que yo sí les quería pedir es si tienen bibliografía que pudiéramos meter en estos ejes incluso de casos como documentos etnográficos temas que les puedan interesar o sea en salud en nutrición y todo que nos puedan mandar y que podamos recuperar para hacer también el archivo bibliográfico o sea tanto del programa general que bueno eso lo vamos a completar por supuesto ahora pero también para trabajarlo les agradecería muchísimo que manden todo lo que les interesa que incluyamos en términos de cuidado o sea de todo lo que lo que ustedes les parezca que sea fundamental que tenga como bibliografía la materia para que lo podamos integrar al programa porque eso también es importante o sea qué lecturas quieren les parecen a ustedes también importantes para incorporar y que las podamos incorporar que no sea solamente como ahí sí de bibliografía una propuesta solo de la coordinación sino ustedes tienen por favor es muy importante que nos manden lo que ustedes consideren que sea fundamental ahí Moni solo quiero ahí nada más de complementar lo de la bibliografía o sea pensar que la bibliografía tiene que ser básica y que tal vez también se puede llegar a un consenso en el grupo de qué bibliografías trabajar en función de las situaciones o las problemáticas que se vayan a abordar o sea pensar que es la bibliografía básica la que tenemos que ir metiendo para luego ya profundizar ¿y a dónde la enviamos? yo creo que lo más fácil es que me la envíen a mi correo les paso ¿se los pongo en el chat? sí en el chat sí nada más que con esta computadora ya voy no sé dónde se pone la roda ya está políticas y sociales armaron su repositorio creo que podemos también apoyarnos en el repositorio que están armando el grupo de docentes que están impartiendo la materia obligatoria también hay un repositorio también hay uno de la Nes Morelia sí muchas gracias ya está el correo de Mónica aquí en el chat para que lo apunten y Azul habías puesto tu puntito ¿no? sí tenía que ver justo con el tema de la bibliografía no sé si si ustedes tenían ya alguna también conocerlo o sea junto con la presentación de esta propuesta que nos la puedan hacer llegar e intercambiar la información ¿no? yo encuentro pues sabemos en la experiencia que más allá de los programas de las asignaturas lo que determina pues el proceso es quién la imparte ¿no? entonces también conocer esas propuestas las que ustedes tengan ahorita nos comentaste de Marcela pero pues si hay más también para poder proponer quizás sí sí pueden proponer también pero pues me parece que eso determina también fundamentalmente pues el proceso de la asignatura nada más solo era eso gracias muchas gracias Asun pues ya no hay participaciones y creo que tampoco comentarios desde YouTube ah sí Frances no se te oye Frances ya ya me escuchan ok gracias respecto de lo que comentaban del repositorio justamente a propuesta de algunas de las compañeras en la comisión de igualdad de género estamos ya conformando todo ese material para subirlo obviamente al 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 hospedarlo en la página en algún punto de la área de 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 género entonces estamos trabajando ya tenemos muchos materiales pero bueno este ya en la próxima sesión tal vez lo podamos discutir la próxima sesión de la comisión para ver si ya lo subimos así o qué orden le damos etcétera eso no lo habíamos trabajado simplemente yo he ido almacenando las cosas que me han ido enviando y Asunción por ahí decía Mónica que tal tenías una pregunta que tal vez te puedo responder pues son son las inquietudes que expresaba doctora sobre las inscripciones es decir como las y si si están tomando este o si se estarían inscribiendo a la asignatura en la semana porque no hay clave todavía entonces si por ejemplo en la semana de cambios de grupo a lo mejor es que logramos llegar a ella ya con los datos para abrir los grupos en fin pues me parece de todas formas que son como tres semanas ¿no? tres cuatro semanas para ese cierre y solo eso como para irlo pensando en cuanto a tiempos porque sé que ahorita por ejemplo para ver este tema de la bibliografía básica y si proponemos o se proponen a partir de los sectores más temas o distintos o el tema de las unidades o de los ejes pues también hasta cuándo tendríamos acordar eso para organizarnos en estos pocos minutos que tenemos mira este por eso es urgente que nos aprueben los comités académicos de área la incorporación de la asignatura para que nos den clave a partir de que nos lo aprueban la DGAE nos da la clave de la asignatura y si será yo creo que en el proceso de cambios este supongo que si estamos retrasados o cualquier cosa nos podrán apoyar porque pues está toda la toda la disposición de que de que se hagan las cosas de que salgan en tiempo y forma lo mejor que se pueda entonces yo creo que no habría problema estamos obviamente muy apretados como dices pero si lo podríamos hacer en los en los en la semana de cambios ya no te escuchamos Asunción así sí gracias que el otro aspecto era sobre los lineamientos y en cómo se había determinado sobre la asignatura en ellos entonces considerar la asignatura para que no no esté como se enuncia que es dentro de los seis primeros semestres que así quedó ahí sino considerar la flexibilidad en los tiempos y también sobre su evaluación y modificación estaba prevista hasta dentro de dos años entonces que no quede determinado que es hasta dentro de dos años sino prontamente justo con relación al piloto es decir para el próximo semestre tendríamos que estar haciendo ajustes una modificación tal vez exacto o sea prevén a nivel de acuerdo para el consejo o con relación a lo que se aprobó en los lineamientos ok y la la en qué momento se cursa pues habíamos pensado no sé si podamos aquí tomar el acuerdo habíamos pensado que podría ser para pasar al quinto semestre como requisito de permanencia entonces de ingresos sin la permanencia ok no sé si les parece que podamos tomar ese acuerdo si el otro es que se evaluara para el próximo semestre que pudiera haber una evaluación para el próximo semestre si yo yo pensaría que si si ok y creo que ya verdad asuncia si gracias ok creo que también está un poco pendiente justo la cuestión de ver quién lo va a tomar que es como muy importante no o sea cómo vamos a hacer si va a ser complicado para para la generación de nuevo ingreso tomar este curso ahora no pensar en personas interesadas de generaciones anteriores que lo tomen y que lo evalúen pero justamente como qué se les podría brindar si no tiene créditos como el trabajo que implica tomar una materia extra que se pueda dar una especie de certificado lo que decía Mónica sí sí claro que sí eso sí y sí estaría muy bien la materia va a estar abierta a todo mundo no solamente las van a acusar los que van a entrar en esta generación no pueden acusar cualquier alumno y sí por supuesto se dará la constancia ¿Puedo comentar? sí gracias pues yo pienso que a pesar de que tenemos muy poco tiempo esta sesión abierta también puede detonar aportaciones valiosas entonces estar también receptivas en nuestras instancias en las distintas comisiones en la misma coordinación para lo que la comunidad pueda aportar con lo que se presentó hoy entonces recordar que está las vías de comunicación en las redes sociales de la propia comisión tripartita autónoma nuestro correo que es comision tripartita autónoma arroba filos.una.mx y pues está la CINIC también y la propia coordinación pero sí que a partir de este ejercicio de apertura y que se presentó la propuesta de la asignatura si tienen algo más que aportar o algo que les inquiete o que quieran comentar pues que nos lo hagan saber también gracias perfecto muchas gracias Asun no sé si alguien más tenga alguna duda algún comentario este algo que les gustaría compartir ¿no? antes de que le demos cierre ¿sí? ¿Isa? ¿levantaste la mano? Sí, sí levanté la mano mi duda es referente a si nos van a presentar una nueva versión de esta propuesta con los comentarios ya hechos antes de que se presentan con el consejo técnico o antes de el consejo técnico ¿no? ¿Hola? ¿ahí me escuchan? Sí Sí, sí te escuchamos Sí, mi pregunta es sobre si nos van a presentar una nueva versión de esta propuesta ya con lo que se ha dicho en esta sesión y con los comentarios que hemos hecho todas las presentes antes de que se le envíen el consejo técnico para su aprobación ¿no? Sí Sí, claro que sí les puedo mandar la verdad este solo les pido como muy paciencia y porque como ustedes comprenderán ahorita armamos como este esqueleto nos falta integrar la bibliografía meteremos todo yo espero o sea vamos a seguir trabajando como así a marchas forzadas y yo espero tener como alguna versión este fin de semana que les haré llegar por si quieren hacerle alguna alguna observación nada más que ahí sí pues les pediría si nos pudieran hacer llegar las observaciones pronto porque al consejo técnico pues esto va a tener que presentarse no Francesc ¿ya tienen fecha para la sesión extraordinaria? Se ha pensado no tenemos la fecha porque se decide en la en la otra sesión pero hemos pensado proponerla para el 2 de octubre o sea para el viernes ok sí justamente para dar más tiempo para tener tiempo sí pero si necesitamos recibirla bueno obviamente la podemos recibir este el mismo jueves pero sí necesitamos claro yo yo la tendría que estar mandando como el miércoles ¿no? en la bueno en la noche digamos para que se pudiera mandar y que la vieran el jueves la normatividad establece que se tiene que enviar una semana de anticipación y especialmente porque los consejeros lo revisan etcétera pero el miércoles está perfecto como es extraordinaria eso se puede ser más flexible en la francesa muy bien entonces sí para poder mandarles la propuesta y que puedan verla y si me pueden mandar por ejemplo el martes sus comentarios sus observaciones por si quieren si algo falta para yo poder integrarlas y así tener ya la versión ¿no? pero sí yo se las hago llegar con muchísimo gusto tanto a la tripartita como a la CINIC bueno de la CINIC también hay representación porque está Margarita y Paola trabajando ahí pero yo les hago llegar a los correos oficiales la versión con los comentarios Muchas gracias Mónica Perfecto muchas gracias pues ahora sí comentarios finales dudas ¿no? pues muchas gracias a todas ¿no? muchas gracias Mónica por tu presentación muchas gracias a todas las que colaboraron en esta propuesta en esta propuesta y este y a las también a las que están aquí participando con sus dudas con una sesión muy productiva ¿no? como está aquí en el comentario y este pues yo creo que ya la damos por concluida si están todas de acuerdo ¿sí? perfecto pues bueno que tengan muy bonita tarde ¿no?